Y ya que abordamos a las plantas de origen maya, toca el turno a la chaya maya. Hasta rima, eh. La chaya es una planta arbustiva perene que crece en las zonas secas, cálidas o templadas de México y Centroamérica. Esta planta ha sufrido diferentes cambios a partir de su domesticación, pues en zonas silvestres o en la montaña, las chayas de forma silvestre, las cimarronas, se les conoce como mala mujer. Sí, suena un poco misógino, pero los pobladores dicen que esa planta, al tener muchos pelos urticantes o espinas, o tricomas, correctamente dicho, la planta genera urticaria, mucho ardor y en casos extremos se inflaman los testículos. Y por eso dicen que es una mala mujer. Pero toda esta chamba se la chutaron los mayas. Y nos entregaron una planta domesticada conocida como chayamansa, que es una planta que pertenece a la familia botánica euforbiácea, que aparte se caracteriza porque, voy a cortar una hoja, tiene un látex blanco que en la familia existen algunas especies que tienen un látex corrosivo, pero en este caso es inofensivo, y en este látex radica toda su importancia y sus propiedades, pues está cargado de proteínas. Botánicamente, esta planta pertenece al género Nidoscolus, y existen dos especies principales, Nidoscolus aconitifolius y Nidoscolus chayamansa. Ambas pertenecen a la familia botánica euforbiácea, y esta planta, estas hojas, son las que se consumen, contienen entre 15 y 40% de proteínas. Algunas variedades incluso tienen más proteínas que la carne misma. Y no solo eso, resulta que tienen más hierro que la carne, todas sus variedades tienen más calcio que la leche, una gran cantidad de vitaminas y antioxidantes. Pero, antes de que vayas a cortar un costal de hojas de chaya, tengo que darte ciertas advertencias. Si quieres consumir esta hoja, tienes que cocinarla primero, coserla o hervirla, pues contiene un glucósido cianogénico que si se consume la hoja fresca, se acumula en el cuerpo y puede ser perjudicial y tóxico para el ser humano. Así que hay que cocinarla muy bien primero. La segunda recomendación es que nunca la cocines en recipientes de aluminio, pues genera otro compuesto tóxico que también puede ser perjudicial para nuestra salud. Y última recomendación, cuando consumas la chaya, procura no hacerlo en exceso. Se recomienda que no sean más de 5 hojas diarias, pero también puedes comer unas 15 o 20 hojas una vez a la semana con toda tranquilidad. Esta planta tiene muchas bondades y es un alimento potencialmente benéfico para el ser humano, aparte de que la planta es perene y podemos cosecharla cada semana, con lo cual es económicamente accesible y con alto nivel nutricional. Un verdadero tesoro maya. Si ya has probado la chaya, estoy seguro que después de escuchar sus propiedades, comerás con más gusto y si no la has probado, te la recomendamos. Te recuerdo que este video va a aparecer en la lista de reproducción de Herbolaria Botánica y Cultivo de Plantas, donde tenemos otros videos con otras plantas nativas de México. Y te agradezco por suscribirte y apoyar a tu canal Rongo Rongo Chiapas. Y también te recomiendo que comas más chaya mansa o buena mujer, atrévete a probarla. Yo soy tu amigo Mike Hernández y por el momento te veo en otra dimensión.